No es que yo sea bueno y tu eres mala Lo que a ti te gusta y lo que mi alma añora Antes de comprometernos para no amargarnos esta vida hermosa No pienses con el deseo porque así me asustas No pienses con el deseo que es peor la cosa Yo quiero hacer el amor cuando Dios disponga Y no cuando tú decidas Es que si dices que el viernes yo digo que el martes Y tú prefieres la noche y yo la mañana Ay yo quiero que el sol entre por la ventana Y tú que la luna oscura te abrace Mientras peleamos el amor se olvida Mientras peleamos el amor se acaba Mientras peleamos el amor se olvida Mientras peleamos el amor se acaba No es que yo sea bueno y tu eres mala No es que yo sea malo y tu eres buena Y es que somos incompatibles Incompatibles ¡Dotores! ¡Yay! 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 Que me cambie pa' complacerte y comprenderte Pero Dios me dijo a mí, yo no quiero cambiarte, no voy a cambiar Tampoco cambiarla a ella, porque ella es perfectamente de mi arte No te perdes a cambiar lo que Dios nos manda En el libro de la vida escribió la historia Ahora sigue tu camino sin pelear por nada Tú contando mariposas, porque tú quieres a cabras y yo escucho a poncho Tú prefieres el silvestre y yo el pinterismo Quiero coñate y billesón y Beto te cante Y tú que fonseca, te cante arrollito Mientras peleamos el amor se olvida Mientras peleamos el amor se acaba Mientras peleamos el amor se olvida Mientras peleamos el amor se acaba No hay que yo sea bueno y tú eres mala No hay que yo sea malo y tú eres buena Es que somos incompatible Porque si quieres Cancún Yo quiero Coveñas Es que somos incompatible Incompatible